El motivo que nos convoca hoy es anunciar la implementación de la jornada completa de la escuela número 22 y de la escuela número 27. Nos ha llegado ya la resolución 1534 del 15, con anexo 5 para lo que es la escuela 22 y anexo 6 para la escuela número 27, la cual ha sido firmada el 18 de agosto del presente año y ya nos habilita para poner en funcionamiento ambas instituciones. Así que a partir de la fecha, ambas escuelas empezaron con su jornada completa y es motivo, como decíamos con ambas directoras, de festejo, porque esto lo estaba esperando toda la comunidad educativa, como también nosotros acá desde Jefatura Distrital. Estamos presentes todos los que de una u otra forma estuvimos trabajando, en esto para que se lleve hoy a cabo, generando los espacios, viendo desde qué lugar, qué era lo que nos faltaba, qué era lo que nos faltaba coordinar, qué acciones llevar adelante. Cada uno desde su rol ha aportado, por eso era importante que estuviéramos todos presentes, principalmente destacar el trabajo de las directoras, de Nancy Vázquez, que es la directora de la Escuela 22, y de Liliana Andriola, directora de la Escuela 27, que la acompaña su inspectora, Nancy Rosato, quien también ha hecho mucho por todo esto y a la cual le agradecemos todo su labor, y a la inspectora Marisa Valerga, que es la referente del área que está a cargo de la Escuela 22. Esto es una gran oportunidad que tienen los chicos, hablamos de una matrícula de 178 alumnos para la Escuela 22 y de 151 alumnos para la Escuela número 27, y el impacto que tiene comunitario para ambas comunidades. Esta es una nueva modalidad de trabajo, para lo cual tuvimos que reorganizar las instituciones en función de todos los docentes y profesores que trabajan en ellas, y también un listado que también se ingresó a SAT, porque esta modalidad trae consigo los EPAS, que son los espacios de profundización de los aprendizajes, donde nos encontramos con espacios que son graduados, como aquellos que estamos acostumbrados en cualquier institución, y no graduados, porque responden también a la inclusión, que es uno de los puntos que nosotros tenemos trabajando desde educación, que es la integración y la interacción de los alumnos con diferentes, de los chicos con diferentes edades, es decir, no solamente con sus pares, sino que puedan interactuar entre todos para desenvolverse autónomamente en la comunidad. La Escuela número 27, el espacio que ha elegido es el de comunicación, y la Escuela número 22, el espacio es de educación física. Importante es destacar el entusiasmo que ustedes pueden presenciar en los directivos, inspectores, inspectora jefa distrital respecto a este proyecto, los años que tiene en marcha y que hoy felizmente se puede directamente aplicar, la decisión del Gobernador, Daniel Scioli, que avala con presupuesto la puesta en marcha de la doble escolaridad, que seguramente habrá detalles para ir ajustando a medida que transcurra, que este entusiasmo que tenemos hoy se vea convalidado con acciones concretas a partir de ahora, porque hay una expectativa muy grande en la comunidad ecuativa de ambas instituciones, y lo provechoso que va a ser para Chacabuco, que dos escuelas tengan doble jornada. ¿Qué quiere decir? Hablamos de más tiempo en la escuela, que no significa, como decían bien las chicas, más de lo mismo. Significa que en esas ocho horas los alumnos, los docentes, van a tener mayores oportunidades de enseñanza y mayores oportunidades de aprendizaje. Cuando las chicas hablaban de agrupamientos flexibles, nos estamos refiriendo a que en las escuelas se van a optimizar tiempos, espacios, recursos humanos, recursos didácticos, genera una movilización de todos los recursos que circulan en la escuela, van a incorporarse nuevos saberes a los contenidos que los chicos ya estaban desarrollando hasta el momento, van a incorporarse otros contenidos que van a enriquecer la propuesta pedagógica que se estaba desarrollando.